El abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo, hoy despidió a la delegación de deportistas que participarán en los décimos Juegos Nacionales, que se desarrollarán en la provincia del Guayas del 11 a 14 de junio, representando a la provincia de Loja y nuestro cantón Catamayo. Sé de lo sacrificado que es, sé realmente de la falta de interés incluso de nuestras propias autoridades, pero abrigo la esperanza de que nosotros podamos formar parte de lo que corresponde al apoyo que ustedes necesitan. De mi parte, que Dios me los bendiga, que Mamita Virgen los proteja siempre, que salga ese luchador que tienen ustedes, siempre lo llevan por dentro, que sepan de que a la final todo se puede, lo que cabe en su mente cabe en su mundo y lo que están haciendo realmente para nosotros los catamayenses es bastante satisfactorio. Agradezco al profe, porque él sin duda ha puesto los conocimientos que él ha tenido en cada uno de ustedes, y eso nos ha podido de alguna forma beneficiar a través de cada una de las conquistas que ustedes han podido lograr y triunfar. Les deseo el mejor de la suerte, como les dije antes, nada es imposible, nada es imposible, todo cabe en la mente. Si ustedes dicen que van a triunfar, yo sé que van a triunfar, lo van a lograr. Michel Rodríguez, entrenador de la disciplina de lucha olímpica, manifestó. Estamos previos a salir a participar en los décimos Juegos Nacionales que van a ser en la provincia de Guaya. Vamos a estar participando desde el día del 11 al 14 de junio, en representación de la Federación Deportiva del Ojo y de nuestro querido Cantón Catamayo. El licenciado Edgar Paladines agradeció a la primera autoridad del Cantón y comprometió a que siga apoyando al deporte catamayense, destacando que Catamayo es cuna de deportistas reconocidos a nivel nacional. Y gracias también al apoyo, por eso está apoyando usted y sinceramente yo le agradezco y le confío en que nosotros podamos seguir con su apoyo, para que damos pasos más agigantados y estructural. Como se dijo, nosotros como ente rector del deporte, nosotros damos un proyecto deportivo para que los deportistas se alejen de muchos más los vicios. Para hacer quedar bien en alto a nuestro cantón y también agradecerle por todo lo que nos ha dado y que nos siga apoyando, para que así invitar a la juventud que no se vaya por los malos caminos y llamarlos a que hagan un deporte o cualquier cosa en sí para que no vayan hacia los malos caminos. Pero sí le estamos muy agradecidos con usted porque siempre nos está apoyando y espero que nos siga apoyando. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023.